qué tal gente bienvenidos a un nuevo video sobre sin tantos en el cuarto museo de pp normal en el cual estamos a dar cuenta real free to play en el cual vamos a probar un equipo recomendado por el mismo alexis que es rimuro venido antes de continuar quiere decir que el 61% de personas que me vídeos no te suscritas y eso muchísima gente así que suscríbete para apoyar muchísimo más a este canal roja conter festival irán de cuarto pues para aumentarnos un 20% las estrellas básicas de las razas desconocidas obviamente y bueno tenemos a menín roja sencillamente porque ya puede congelar y además porque nos aumenta un 35% el daño infligido de las razas desconocidas y bueno llevamos a conter festival sencillamente porque nos ayudó a aumentar un 20% del ataque un 10% la vida máxima y además llevamos por el tema de su rica que bueno si tiene 5 golpes o la misma ultimate va a aumentar un 25% las escas ofensivas durante dos turnos por lo tanto rimuro por ejemplo va a pegar muchísimo más con el tema de su carta de infectar con una partida de perforación cartita de infectar y además la última de abismo así que nada nos haremos tres partidas con su equipo y veremos a ver cómo nos va así que nada pasemos con la primera partida primera partida y nos aceptamos contra bueno lilia kiyo y shin verde vale un equipo muy raro sinceramente pero bueno bueno y shin verde hoy arranquea las cartitas o sea viene bastante bien a ver tiraremos pues esto vamos a tirar esta cartita de infectar podremos matar a lilia en primer turno podremos matarla y no la veo venir no no tiene arbus tiene arbus hacemos pues esto y la congelamos por qué no no mejor congelamos a shin mejor 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 congelamos a shin sinceramente vale cartita de infectar otro que la mataba igualmente por ahí por ahí por ahí por ahí creo que la mataba igualmente si tiramos una carta de gauntel creo una cartita de merlin no una carta de merlin no era suficiente pero creo que una cartita de gauntel ahí sí ahí sí ahí sí era suficiente vale tenemos una cartita de infectar para infectar otra vez podemos atacar a shin perfectamente qué va a ser ahorita mismo creo que el siguiente congelado va a ser lilia bueno si la mato igualmente no me preocupe entonces vale perfecto sigue atacando cartita hacia el sobrevivió sobrevivió pues tú puedes tú puedes tú puedes tú puedes tú puedes dale 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 uy bien perfecto dirigido bien nos curaremos con esto bien nos curamos un poquito tiramos pues esto y tiramos esta cantita level 2 hacia la propia hacia la pipa lilia y congelamos aquí o por qué no vale cantita de infectar pum 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 vale hacemos muchísimo daño nos curamos lo suyo atacamos con contra verde que facilito matamos a la lilia y congelamos aquí o bien congeladito a bien el problema es un poquito sin sinceramente sin porque va a molestar sinceramente porque va a tirar triple carta seguramente y pues bueno va a ser muchísimo daño en hacer muchísimo daño eso sí vale que va a ser ahorita mismo el señorito por aquí que va a ser ahorita mismo va a atacarme con shin supongo con cartitas de quitar oro va atacarme otra vez que bueno sus cartitas va a hacer muchísimo daño sinceramente va a hacer muchísimo daño a ver vamos a ver que va a saber a ver vamos a ver vale perfecto me sigue atacando me sigue atacando otra vez con una catita level 2 que bueno verás el daño que hace por suerte aplico la pasilla de árboles por suerte así que bueno igualmente muere en berlín igualmente muere facilita berlín y igualmente vale veremos a ver qué pasará veamos a ver qué pasará está fregadísimo sinceramente con el tema de que bueno conter no hace nada ahorita no hace nada tiramos esto tiramos esta catita por aquí y tiramos esta catita level 3 de contra ver catita de desventajas que no hace nada y tiramos una catita level 3 saber pum pum un perfecto 170.000 de daño ahora el problema es como mato kyo el problema es como mato kyo sinceramente porque yo está con arbus o sea prácticamente imposible de matarlo el tío tío está con arbus a él va a atacarme conceptos festival y va a atacarme otra vez con kyo supongo no supongo o va a cargar va a cargar el último de kyo no sé igualmente si cada último de kyo lo voy a atacar con contra sí o sí y lo voy a quitar un orbe obviamente vale caldita disolver no sigue atacando perfecto o dejo que me o dejo que prácticamente se me vaya un orbe y carga de nuevo la reikia sí 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 mejor hago eso vale atacamos otra vez a contra y hacemos pues esto porque no para atacamos con la cantita level 2 a ver pum pum perfecto un poquito más de daño un poquito más de daño lo suyo lo suyo y atacamos con conter verde perfecto vale me quito un orbe no me preocupa porque de nuevo se reinicia no morra la reikia efectivamente se reinicia de nuevo y bueno tenemos otra vez una cantita level 2 de contra bien 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 lo malo es que las que la la cosa es que cuando tiene la última ya se me ya se me baile la reikia es lo malo sí o sí vale aguanta aguanta bien aguantó 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 bien 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 aguantó lo suyo aguantó lo suyo vale atacamos con esta cantita level 2 perfecto y atacamos con esta cantita level 2 de contra creo que si tiraba la última lo mataba no no sé es que es una última 6 que si es una última 6 6 pero no lo confío tanto que digamos o sea las cartas de contra pegan pegan ya ya hemos visto eh pega bastante pero una cartita de contra una última de contra no lo sé no confío bastante podría tirarla perfectamente podría tirarla y a ver qué pasa evidentemente gran ya murió sí o sí gran mucha gran ya murió no sigue atacando perfecto bueno podemos ser efecto de arbus y bueno a ver solamente para terminar esto vamos a tirar la última de contra ver cuánto ni ahora cuánto ni ahora esta última 6 6 a ver para ver si soy tan huevón que me a ver a ver a ver a ver menos un 20 por ciento encima se nariz ya bueno no se notó tanto quizás si te va a la última y cuando tiene tiene esa cantita level 2 hay que hay quizás hubiera matado aquí yo así que nada pasamos con la segunda partida segunda partida y nos aceptamos contra bueno equipo de arcángeles sube viene genial eso sinceramente porque si se bufa si se trata de bufa literalmente ya le mate literalmente ya lo mate a ver no sé si me convence ahorita que se buffen eh no ahorita no ahorita no tiramos esto no bueno algo está casi que es imposible que algo se esté linkeado no sé con ludomarga y por ejemplo con elisa es totalmente imposible así que prefiero atacar a ludomarga vale carta de gonte para cantita de infectar perfecto y atacamos con rimuro y un prácticamente casi media vida o sea prácticamente casi un piche de vida y si nos toca otra cantidad de rim de rimuro perfecto nos tocó otra cantidad de rimuro bien 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 y tenemos congelar sinceramente tenemos congelar para rato a ver va a atacarme con ludomarga el perfecto me con un poquito va a atacarme con ardos hacia quien hacia el muro va a atacarme con el isabel a bueno atacarme a conter atacarme a conter atacarme a conter vamos uy por poco por poco por poco por poco por poco toca atacar el corrimuro la mato sí o sí o no por si acaso con esto ya veo que ya veo que la voy a cagar ya veo que la voy a cagar y tiramos pues pudo tirar esta cantidad de conter es fácilmente mejor me guardo la cantidad de cantidad de congelar en sí 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 mejor me la guarda mejor me la guardo para la cantita de rimuro de perforación la matamos a ludomarga por lo cual viene genial y atacamos con conter un pool y pool y atacamos con una cantita de b2 de merlín vale perfecto nada nada prácticamente bueno 20.000 21.000 bueno está bien está bien tiene a salir verde o no salir rojo tiene a salir rojito interesante un equipo bastante raro sinceramente pero bueno pero bueno no tiene para quitarme oro eso sí no tiene para quitarme oro es prácticamente ni de ninguna forma así que me viene bastante bien y genial eso me viene genial eso uy se puso de cajas espectacular espectacular bueno así que atacando perfecto no me matas a melín roja por favor vale para atacarme con arbus no me hace la mierda si me hace mucho daño yo pensé que no hacía tanto daño pero si mismo si me hizo muchísimo daño y hito de ojito vale atacamos con esto atacamos con esto toca atacaría a arbus no a mejor atacar ya porque voy a tirar su clase sinceramente y no quiero eso ahorita mismo y congelamos a poco si mejor congela listas y porque va a hacer muchísimo daño ella vale nos curamos un poquito atacando a elizabeth y atacamos con una cartita de ver dos vale nada más sinceramente nada más uy dije por un momento que voy a tener la última y percibe que siempre se me olvida la rica de algo siempre se me olvida siempre se olvida que arbus tiene esa maldita rica siempre siempre se me olvida y sin totalmente increíble siempre se me olvida esa caldita y ahora vale se bufa va a atacarme con arbus va a buscarse otra vez bueno no importen si esas cartitas que tiene ahorita mismo porque sencillamente pues hago esto y te jodes ya está y atacamos a sariel verdad puedo intentar matar a elizabeth lo mataré con una cartita level 1 y la mataré a ver tenemos 300 de perforación a ver me la puedo jugar me la puedo jugar me la puedo jugar bastante es confiarse demasiado es confiarse demasiado sinceramente pero me la puedo jugar bastante a ver un poquito un poquito sí un poquito sí casi un poquito más de daño ahí se hubiera matado sí o sí a ver tenemos la última él no tiene una posibilidad de quitarme últimas pero sí puede atacarme con elizabeth perfectamente va a intentar matarme a melín sinceramente sólo para quitarme ese 35 por ciento más de daño cosa que bueno me jode bastante pero hay que se va a hacer bueno música atacando algo antes por suerte todavía tengo la la rey cativada y tengo la pasiva al máximo y tengo la pasiva de ram por ejemplo por lo tanto tenemos una última que que te va a doler muchísimo el último 6 6 con efecto de perforación y con buffo de daño a ver cuánto no hay ahora bueno 417 mil hoy espero algo más sinceramente espero algo más pero bueno matamos yo sí a la elizabeth y matamos a arbus prácticamente sí sobradísimo sinceramente así que nada pasemos con la tercera partida tercera partida y respetamos contra bueno elizabeth y anefesio y melias laidor bueno 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 a ver qué pasará qué pasará un día de festiva está con arbus veamos a ver si está con arbus evidentemente tiene elizabeth vale perfecto tiene a melias laidor bueno a ver lo siguiente tiramos esto tiramos esto y congelamos a diane porque ya me llega congelamos a diane porque esa postura que va a tirar bueno me me va a molestar bastante que llegamos para atacamos a meliabodas perfecta prácticamente media vida y congelamos a elizabeth elizabeth y anna para acogerlos perfectamente y bueno puedo atacar me puedo atacar con elisabeth y ya puedo cargar la última y ya puedo cargar la última de rimuro fácilmente va atacarme con cartitas de perforación vale perfecto va atacarme hacia rimuro por ejemplo o va atacarme hacia counter festival vagas bueno si me atacan melín literalmente me la suda y también me la suda vale cantita le ven cantita level 1 de en área y bueno lo que haremos lo siguiente puedo con la última de rimuro fácilmente hacemos esto hacemos esto y congelamos a diane porque no sinceramente para que no me quito a veces porque la única que me puede quitar a la vez es diane porque elizabeth es de ps sí o sí porque elizabeth de ps pero no hace mucha cosa sinceramente no sé no es una gran cosa si no está acompañada con un equipo de arcángeles por ejemplo que le aumente el daño por eso mismo que no hará no por eso mismo pienso que no hará tal cosa y además que solamente tiene una cartita de delizabeth o sea todas las cartas son de diane y justamente le congelé a diane increíble y obtiene la última efectivamente melín por suerte está viva así que viene genial eso lo malo es que gunter no tiene su pasiva cargada y tampoco rimuro pero igualmente no es como si importase tiramos esto tiramos esto y tiramos por ejemplo no mejor tiramos esto atacamos con elizabeth y tiramos por ejemplo la última es última y perfecto atacamos con una cantidad de infectar solamente para que no se cure atacamos a elizabeth perfecto y atacamos con la última y 66 de abismo que prácticamente más que es sobradísimo para matarlo sobradísimo a ver sobrado prácticamente sobradísimo el abismo lo va a matar al bando de purgatorio sí o sí así que nada pasamos con la cuarta partida cuarta partida y nos aceptamos contra buenos solas y de elizabeth y ludomarga y bueno bueno fludo malga interesante mejor para mí pero es un voto es una persona real no es imposible que sea un voto un voto con doscientos tres mil desde ese es totalmente imposible o quién sabe tiramos esto atacamos hacia elizabeth y congelamos a cesar y el por qué no porque sería con su postura y está juega bastante juega bastante si mejor hacemos esto no tiene ningún árbol verdad por favor dime que no tiene ninguno árbol por favor dime que sí por favor dime que ninguno tiene árbol vale atacamos a elizabeth perfecto y congelamos hacía hasta prácticamente solas y dirás por qué no congelar de salud no marca sinceramente quiero que los dos marques se bufe para que se rebura haga muchísimo daño así que es mi objetivo sinceramente que se bufe y así lo mate fácilmente vale buffet te vamos yo soy tu que eso tú quieres bufídate 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 vale estupendo estupendo y si va lo voy a congelar si va por la buena estirar esa cosa porque se la voy a congelar de nueva de nuevo por ejemplo a solas y vale va a atacarme otra vez perfecto no me preocupa bien hacemos lo que voy a hacer pues esto ahora sí no quiero no quiero que se limpia la desventaja o sea no quiero ahorita mismo que se la limpia así que tiramos esto y matamos a elizabeth fácilmente vale congelamos perfecto a diosito y ponemos una cartita de contra para que no se bufee para que no se limpie esa misma desventaja y matamos a elizabeth perfecto y obtenemos la última del merlin que prácticamente es una serie 6 que bueno ahora su daño ahora su dañar su daño para que tiene el cuarto a también azul what the fuck tiene también azul bueno ahora prácticamente es un equipo de arcángeles y si o si es un equipo de arcángeles bueno puede que la última y fácilmente de ludomarca de batacarme con ludomarca de tiene nomás que tiene para quitar orbes no me jodas eh tiene postura bueno que fregado y fregadito que fregadito vale hacemos esto hacemos pues esto no sé si vale la pena eh hacemos un poquito de fácilmente cuánto tiene la última y cuánto tiene la última para ser tan peligrosa 6 de 6 la voy a matar con merlin no sé si la mato eh ah ya fue me la fue me la fue bastante no no creo que la mate que la postura también es buenísima la postura también buenísima o quién sabe igualmente lo mato eh a ver dale 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 content content no me excepciones por favor dale dale suscríbete mátalo 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 bien espectacular bien lo mato si no lo mataba ya fregaba literalmente porque me ponía el efecto de arbos y prácticamente imposible de ganar así que nada pasamos con la siguiente partida quinta partida y nos enfrentamos con la buena el mismo sujeto el what the fuck el mismo sujeto pero tiene más ese es el mismo es el mismo no mames tiene más ese que anteriormente qué pasó y ahora hace ahora sí se puso comida al parecer dijo bueno esta vez con bueno eh bueno se rindió se rindió cuando pasamos con la sexta partida se supone que estará la última pero es muy corta así que pasemos con la sexta partida sexta partida y nos enfrentamos con la bueno de muro melias laido y lilia según el equipo de un tiroso será con equipo de vida no sé va a atacar con el muro no es un bot es un batata hacemos esto y bueno ahora como no lleva aquí yo pues no me preocupa tanto que llegamos tiene solo así tiene solo así bueno tampoco fuera tan difícil le tiene a también azul what the fuck y y bueno mejor congelar el mundo sinceramente hacemos esto perfecto y atacamos con remoro y bueno prácticamente la dejamos tocadísimas que sí o sí en el siguiente turno lo vamos a matar y congelamos a limón solamente para que no moleste vale uy qué buena hubo su mar que buenitas cartas que buenísimas 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 sinceramente buenísimas vale que va a ser ahorita mismo atacarme con lilia va a atacarme con el gas caidor vale perfecto va a ponerme el efecto de ante sol así para para directamente bufiarse para atacarme a mi roja me la mata no me la mata o si vale cajita de perforación bueno no suficiente bueno meli melicio si se va se va a llevar sin de turno sí o sí pero bueno a menos aguantó lo suyo a menos aguantó lo suyo hacemos esto y hacemos por último pues esto ver a ver que alguien le va mataremos a milios con una cartita level 2 de perforación quiero ver quiero ver vale cartita level 2 la mato la mato la mato dale clinticas o clinticas o bien perfecto clinticas o y mata mata remoro mata remoro dale 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 un cacito imaginas lo mataba toditos en el primer turno bueno primer turno lo mataba en un turno con remoro a ver qué va a ser ahorita mismo va vale cartita combinada tengo doble cartita de gontes para no sé para quitarle últimos bueno para deshabilitar los movimientos definitivos por ejemplo y batacarme hacia gontor festival bueno ahora voy a poner el efecto de árboles o si le voy a poner el efecto de árboles así que me ven genial es muy bien genial vale hacemos hacemos pues esto hacemos pues lo que me hace pues esto y hacemos pues esto porque no atacamos con el muro para la perfecto matamos a rimoro también y con prácticamente atacamos hacer el festival hacemos con una cajita level 2 perfecto bien atacamos otra vez con una cajita el nivel 1 y bueno prácticamente obtenemos la última de rimoro bien 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 y puedo cargar fácilmente la última de contra así por lo tanto o no 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 puedo pero antes de terminar quiero mandar un saludo a loquitas que se ha convertido en miembros del canal en el rango rey demonios si quieres ganarte un saludo puedes 7 en el botón unirse que está al lado del botón de suscripción para que puedas ver los beneficios ahora sí sigamos para la última de gontes no puedo cargar la última de gontar bueno no es como importarse no es como importarse porque ahorita mismo lo mato sí o sí lo voy a matar con una cartita de perforación nomás tiramos esto tiramos esto así que nada este ha sido el vídeo de probando un equipo tóxico recomendado por recomendado por el mismo alexis se le gustó el vídeo de un like y suscríbanse que apoya muchísimo al canal y nada hablamos